Música Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud Rapachean y Lonas, nuevo desafío, nos proyectamos al mundo Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada Brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción Hubo una época en Marcos Juárez en la que los alumnos que terminaban la escuela primaria y deseaban continuar sus estudios secundarios, debían emigrar de la ciudad y viajar e instalarse en otras localidades, porque aquí no había un establecimiento educativo que cumpliera esa función Recién en 1937, para los varones y que quisieran estudiar alguna carrera técnica surgió la posibilidad de hacerlo con la apertura de la escuela del trabajo pero para las mujeres, la situación no había cambiado Esta realidad impulsó a una gran docente que vivía en la ciudad y que era directora de una escuela primaria quien motivada por querer que sus hijas pudieran cursar los estudios secundarios comenzó a contactar a personas de la ciudad para poder establecer una escuela secundaria mixta en Marcos Juárez Y así fue, como docentes de la escuela provincial Patricias Argentinas y numerosos vecinos de la ciudad comenzaron con la tarea de gestionar la apertura de un establecimiento de educación secundaria en la ciudad Hasta hubo una persona que puso a disposición sus bienes personales como garantía para poder lograr la concreción del tan anhelado instituto secundario Y este gran anhelo se concretó en 1945, el 14 de abril de ese año cuando comenzó su tarea educativa, el gran instituto secundario que al principio se llamó Manuel Belgrano y a partir de 1949 se lo denominó Mariquita Sánchez de Thompson Y hoy Marcos Juárez cuenta su historia Bienvenidos Hola, decía Guadalupe Allende de Estandolviera Bueno, con respecto a ella, tuvo una vida muy rica A los 18 años, cuando termina la escuela le dan un nombramiento como maestra en la escuela Rivadavia de Marcos Juárez La escuela Rivadavia tenía solamente hasta cuarto grado Entonces los chicos iban a la escuela hasta cuarto grado y después no había más Entonces se propuso fundar una escuela terminal Y esa escuela fue la Patricia Sargentina Con los dos últimos grados del primario Ella para poder hacer la escuela Patricia Sargentina tuvo que recorrer con otras maestras y otras mujeres Como si se fue, recorrían el pueblo Sidiéndole a los papás que enviaron sus hijos a la escuela Como Marcos Juárez no tenía escuela secundaria Y los alumnos que egresaban eran muchos los de primaria Y entonces tenían que derivarlos a Rosario, a Córdoba o a Belén Porque antes en ninguna parte de la Redonda había escuela secundaria Ahora felizmente en cada pueblo hay una escuela secundaria Entonces por iniciativa que fue la loable iniciativa de la señora Descandobliero La escuela que concibió esa idea y habló con las maestras de la escuela Patricia Sargentina Que era el edificio mejor que teníamos en ese momento Y bueno, aceptaron encantadas las maestras de colaborar para poder armar el rompecabezas ese Pero ese fue el germen, la semilla de lo que es hoy el Colegio Nacional Manuel Belgrano y el Comercial En un principio era el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson Donde se preparaban las alumnas y profesorado para nivel inicial Y de ahí también se vio el departamento de aplicación Que era donde las maestras o las futuras maestras del instituto hacían sus prácticas El viejo daba clase también en el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson Y daba clase después en otro lado, en la escuela nocturna Era medio una pasión incluso de la educación Bueno, y mi viejo además de ser director del colegio Claro, cuando se oficializó pasó a ser rector del Colegio Nacional Dejó de ser director del Instituto Ascripto Mariquita Sánchez de Thompson Para pasar a ser rector del Colegio Nacional y anexo magisterio de Marcos Juárez Y toda esta loable labor de docentes que lograron crear una escuela secundaria Fue apoyada desde el inicio por muchos vecinos de la ciudad Hasta hubo quien dispuso sus bienes personales como garantía Para que el Estado habilitara la apertura del instituto Bueno, Dominga de Viclioco, la tía Dominga es para mí Vieron la necesidad, ella fue la primera Fue cofundadora del secundario Porque no había nada acá en Marcos Juárez Ni alrededor, tan es así que cuando lo fundaron Vino mucha gente de afuera, mucha gente de Leones Se recibió acá y mucha gente de Roca Y después, simultáneamente para tener una colaboración Como que todavía es necesaria la colaboración Se armó una cooperadora de las mamás que estaban tan contentas Porque sus hijos podían estudiar acá Vivía en Uettinger Pero en Uettinger no tenía colegios secundarios No tenía Uettinger, no tenía Roca, no tenía Leones No tenía Inribille O sea, no había colegios secundarios aquí en la zona Y ese instituto convocaba justamente A chicos de localidades vecinas Que venían acá para poder hacer el secundario Y después algunos, muchos, o varios mejor dicho Seguían estudiando y siguieron estudiando en facultades Fue una comisión que trabajó muchísimo Muchísimo trabajó la comisión para poder hacerlo Porque tuvieron muchas trabas Muchas dificultades Mucho dinero que poner también para poder hacerlo Porque en esa época Lo hacían Con tal de que las cosas funcionaran Que pudiera avanzar Marco Juárez Que pudiera tener para los hijos La educación que esperaban Ponían su patrimonio al servicio de una institución Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos Lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud Rapachian y lonas Tanques bolsa Tanques australianos desmontables Comederos para fitplots Fundas para fardos Celdas australianas Lonas para transporte y maquinaria agrícola www.rapachiany.com Nuevo desafío Nos proyectamos al mundo El 14 de octubre de 1959 Durante la presidencia de Arturo Frondizi Se crearon sobre la base del instituto El Colegio Nacional y Anexo Magisterio Del cual fue rector durante muchos años Enrique Bischof Y la Escuela Nacional de Comercio Donde fue directora Nelly Siegenthaler El colegio era una de las instituciones de Marcos Paria Así como cuando yo era chico El Colegio de las Monjas Era una institución en el pueblo O los hermanos maristas Eran una institución El Colegio Nacional fue una conquista Para el pueblo Me hizo bien sentir ser el hijo de mi viejo Y que mi viejo fue un tipo Dentro de la sencillez del cuadro Más o menos que estaba ahí Y que haya jugado un papel En aquel momento Para una de las instituciones Que yo creo que sí Que fue importante No sé hoy Pero que en aquel momento Fue importante del pueblo Yo recuerdo para Nelly El mejor de todos Muy buena docente Muy buena como directora Excelente Llegó a la escuela De la mejor manera Bueno, cuando yo estuve en quinto año Que todavía el quinto año Que era el magisterio Nosotros hacíamos magisterio Dentro del secundario Era la famosa Maestra de Sarmiento Fue la última promoción La nuestra Maestra Sarmientina Y la profesora de literatura Era Nelly Muy buena profesora de literatura Muy buena profesora Llegaba mucho al alumno Y la verdad que aprendimos Un montón con ella Y aprendí mucho con ella Porque cuando uno da Los primeros pasos Si uno tiene una buena directora Se aprende mucho Mucho Creo que marcó también Desde mi profesorado Desde mi magisterio En la escuela Y después en el profesorado Ya con mi título Donde me llamaron Aprendí un montón con él Y era muy bondadosa Muy buena Y nos marcaba los errores Que por supuesto Teníamos que ser muy jóvenes Con una calidez Y una calidad Que nunca te ibas a sentir mal Otros grandes acontecimientos En la historia De esta gran escuela Se vivieron en 1953 Cuando se logra La creación De la sección normal Para formar Nuevas docentes En marzo de 1960 Se iniciaba el camino Del departamento De aplicación Para que las futuras maestras Pudieran realizar Sus prácticas En 1966 Se abrió el jardín De infantes De la escuela Manuel Belgrano Y en 1971 Cuando comienza A funcionar El nivel superior Para cursar El profesorado Para la enseñanza primaria En mi época Yo ya tengo muchos años En mi época Desde los 18 19 20 años Este Mi papá Pero yo Tenía que Ir a Belville Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni papá La mujer No Y bueno Y cuando se Se puso De secundario Yo Sentadita En el banco Con los chicos De 14 De 13 años Y así inicié Yo tengo la satisfacción De que mi vocación Se cumplió Pero yo estaba sentada En el banco Yo 20 años O 21 Ya no me acuerdo Si lo estaba por cumplir Con los chicos Que no había diferencia Porque todos me respetaban Como si fuera No sé qué Yo empecé En el departamento De la aplicación Que hice salita De 13 Que no existía Con mi hermano O sea que yo era Mucho más chica Que mis compañeros Mi primer maestra Fue En el departamento De la aplicación Bueno En el chelo Y barco Después bueno Con respecto De secundario Yo hice El ochillerato Y tuve Profesores Que Aún no No recuerdo Tengo contacto Por ejemplo Con Mi Samiotti Con Giovanni De apellido Aún hoy De vez en cuando Hablamos Me llamó el otro día Para mi 13 años Que me emocionó Porque digo ¿Cuántos alumnos Habrá tenido Mi departamento? Que me jubiló En la escuela Y todavía me recuerda Cese El El secundario En el Instituto Mariquita Sánchez De Thompson La relación Con los profesores Era 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 extraordinaria Yo te Te contaba Que Yo tenía Relación Muy Afectiva Con algunos Con algunas Pero en el colegio Era la profesora Era la señora O la señorita Profesora Después Sí Era el Che No Pero fuera Del colegio A lo mejor Ahora lo toman Como Que antiguo Que se yo Pero En esa época Era el respeto Que se tenía Al Al profesor Yo diría Que se definía Por la confraternidad ¿No? Esa época Era Aquella En que El profesor Tenía razón En la casa De cada uno De nosotros Nos decían Si pasó tal cosa En la escuela O sea Adherían A la autoridad Que tenían Los profesores Sobre los alumnos Entonces La relación Era muy buena Con todos Los profesores Vos Tenías un problema Y se lo Se lo Contabas Al profesor Y el profesor Te escuchaba Te aconsejaba No era que el profesor Cerraba la puerta Y se iba Formaba parte De tus De tus problemas Y No sé Era más Ya te dije Más Humano Muchos profesores Ni siquiera eran De Marcos Juárez Venían de Leones Hasta de De Rosario Etcétera De manera que Cada tanto Teníamos alguna Hora libre Y para que Mandara la gente Dando vuelta Por ahí Por el patio Se trataba De ocupar Y entonces Cuando se trataba De ocupar Hasta había Una casi Este Es la sensación Que tengo ¿No? Casi un deseo De que fuera El viejo De que fuera Mi viejo Porque el viejo Caía Y decía A ver En que andan flojos Ustedes Por ejemplo ¿No? Eh Normalmente En matemáticas Y que el viejo Sin haber estudiado Nunca matemáticas Era un genio En matemáticas Escucharlo Escucharlo Hablar Escucharlo Ocupar Esa hora Hasta A la gente Imagino Que no a todos Ni a todos De la misma Dimensión Pero Este A mis compañeros Les parecía Eso Que era un compañero Un tipo Que lo que quiere decir Compañero Que comía El mismo paco ¿No? Que Que participaba De la vida De cada uno Era tal El compromiso De los docentes Del Instituto Mariquita Sánchez De Thompson Y de los colegios Nacionales Que luego Nacieron de él Que en alguna oportunidad Donaron sus sueldos Para ayudar Al sostenimiento De la flamante Escuela secundaria Y muchos Eran de Belvil Cañada de Gómez Y de Rosario Y viajaban Diariamente A la ciudad Para cumplir Con su vocación De enseñar Y tal vez Ese compromiso De los docentes Con la vocación Por enseñar Hizo que los alumnos Varios de ellos Continuaran luego En este instituto Y en otros colegios De la ciudad Como docentes Y como llegué A ser profesora Porque en ese entonces Modestia aparte El promedio Más alto De las prácticas Que se daban En las escuelas primarias Fue el mío Y entonces El inspector Cuando vino Como no había Profesores En esa época Serían médicos Abogados Bioquímicos De acá De Marco Juárez Que han colaborado Que los tengo Muy presente Muy presente Y ellos Estaban muy contentos Porque yo A mi edad A mi edad Que ya estaba En cuarto y quinto año Había librado Había librado esa lucha A mi favor Y bueno Y me recibí Y todo muy contento Y me propuso El inspector Para que diera matemáticas En primer año Porque no había profesores Estudié el magisterio Hice cuarto y quinto Después del bachiller Hice cuarto y quinto normal Todavía en esa época Se hacía el magisterio Así Y después Estudié el profesorado De jardín de infantes Y ya quedé en el colegio Y trabajé 38 años Y en el año 65 Me olvidaba de mencionar Mientras estaba En quinto año Del magisterio Trabajé un año En la escuela Esteban de Echeverría Como preceptora La señora de Trujillo Que no tengo más que Buenos recuerdos Y un cariño Muy especial para ella Que fue la que ella La que me La que me guió Para hacer El jardín de infantes Bueno Me tuvo ahí un año Como preceptora O sea que Hice varias cosas Siempre Dentro del colegio Después tuve la suerte Yo hice el profesorado De matemática Y tuve la suerte De que mis primeras horas Me las ofrecieron Allí En la escuela de comercio En realidad Como yo tenía El profesorado De matemática Y de biología Junto Empecé con El profesorado De biología Y después Y después Despacito Voy consiguiendo Las horas de matemática Los dos colegios Los dos colegios nacionales El de bachillería Anexo magisterio Y la escuela de comercio Además de la escuela Terminal primaria El jardín de infantes Y el instituto nocturno Esteban Echeverría Todos Funcionaban en dos edificios La actual escuela Patricias argentinas Y dos casas de familias Que estaban al lado Y que se habían Reacondicionado Para el dictado De clases Pero la gran cantidad De alumnos Que se sumaban Año tras año Generó la necesidad De construir Un nuevo edificio Que brindara Mayores comodidades Y nuevamente Docentes Cooperadora Padres de los estudiantes Y los vecinos De la ciudad Lograron recaudar Los fondos necesarios Y en marzo De 1974 Se concretó El edificio propio Donde funcionaron La escuela de comercio Por la mañana Bachiller Escuela primaria Y jardín de infantes Por la tarde Y por la noche La escuela nocturna Esteban Echeverría Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos Lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión A la exactitud Agricultores federados Argentinos Sociedad cooperativa Limitada Brinda inigualables Productos y servicios Sumando valor A la producción Descubrí los beneficios De la cooperativa En Marcos Juárez Tortugas y General Roca Ingresá a www.afascl.com O buscanos en redes sociales En AFA Desde hace 88 años Juntos hacemos camino Aquella iniciativa De un grupo De docentes Que quiso fundar Un nuevo colegio secundario Para que los jóvenes De la ciudad Pudieran iniciar Sus estudios Sin tener que irse A otras localidades Rápidamente Fue acompañada Por un entusiasta Y comprometido Grupo de vecinos Que se abocaron A la tarea De juntar Los fondos necesarios Para comenzar Tan magnífica obra Y no solo Formaron a niños Y jóvenes También Crearon una división Para formar docentes Que luego puedan enseñar En las escuelas De la ciudad Y fue tal El compromiso De los docentes Que su tarea Iba más allá De la instrucción En cada materia Se preocupaban Por sus alumnos Sus vidas Sus anhelos Sus problemas El tema de la escuela Era una escuela Donde Tratábamos De no ayudarnos Materias Donde se nos hacía Donde había respeto Estaba En el cuaderno Comunicaciones Las amonestaciones Y con respecto Al nivel educativo Era muy bueno Yo soy licenciada En comunicación social Yo por ejemplo En la facultad Había un grupo De 60 Y de 600 Yo entré Número 13 Y la única preparación Que tuve Fue la que me dio A la escuela De portaria De reformar Te digo Fue la solución Para muchos De los De los Pueblos vecinos De Leones De Noetín Del campo Venía mucha gente Del campo Había lugares Donde Les daban Este Lugar Donde dormir Y donde comer Para que los estudiantes Pudieran estar acá Porque algunos Si tenían que venir De Noetín Que los desairan No tenían como Venir todos los días Entonces se quedaban acá Entonces Eso le dio pujanza Marcos Juárez Y mucha Pienso que Es un puntapié inicial A un partido De gran importancia Como que Como que llegó a ser El instituto Después se llamó Mariquita Sánchez De Thompson La señora Escandoliero Que habría que hacerle Un monumento Esa fue la que Concibió la idea De hablar con las maestras Las maestras Enseguida Aceptaron Otro grupo Un grupo de madres Que también querían Que sus hijos Se queden en Marcos Juárez Hicieron una cooperadora Los padres Se han concientizado De que Un título Para algo sirve Temblábamos Cuando íbamos Sin estudiar Nos escondíamos Detrás del otro compañero Porque Ahora no Los chicos creo Que van al colegio Si estudiaron O no estudiaron No sé si no les importa Pero no tienen el miedo A mí se me hacía Un nudo en el estómago Cuando iba Entonces estudié Y me eximí En todas las materias Y fue la primera vez Que pasé Aizar la bandera Nunca me voy a olvidar Cultiven esa amistad Porque es la que va A perdurar toda la vida El cariño Del colegio secundario Es inolvidable Eran excelentes Los maestros Que salían Del Mariquita Sánchez de Tops Y a mí me parece Que fue fundamental Para el desarrollo De Marco Juárez En todos los aspectos Dio la posibilidad De crecimiento Bueno Yo vengo de la docencia Y yo soy alguien Que cree en la docencia Y creo En la capacidad En el aprendizaje Y creo En la apertura De mente Que el aprendizaje Te da Entonces creo Que fue fundamental En ese aspecto Y sirvió Precisamente Para que muchos Pudieran seguir estudiando Después otras carreras Pero aún los que no siguieron Tenían una formación Muy buena Muy sólida Era la formación Que se daba En el Mariquita Sánchez De Tops Porque todos los profesionales Que estaban Trabajando En él Venían de profesiones libres Por supuesto Pero Respondían A esa Inquietud Que ellos mismos Tuvieron De poder formar Un instituto Para formar A los chicos Cuando el colegio Fue de Marco Juárez Fue parte De De ese crecimiento Porque Marco Juárez Yo me recuerdo Era A ver Si llegábamos A los 12.000 Si llegábamos A los 13.000 Y se sentía Que se iba para arriba Que era una ciudad Con potencia Esa gente Vos la notabas Que tenía esa pulenta Y eso ahí Para mí Parte fue No digo que sea significativa Pero parte de eso Fue la aparición Del colegio nacional Creo yo Que fue un hito En el desarrollo De Marco Juárez En esa época Ni se preocupaba Ni nos pasaba A nadie Que un papá Iba a ir a agredir A un profesor O a un maestro O que un alumno Iba a contestarle mal A un profesor Podría haber Algún caso Aislado Pero era Funcionado Era algo común Habitual La formación Que nosotros Teníamos En los hogares Porque la escuela Desarrolla Lo que cada uno Trae Desde su hogar No hace milagro La educación La educación Desarrolla Lo que uno Trae Es así Y nosotros Teníamos Nosotros Digo Todos los que Íbamos al secundario Teníamos una Formación En el Desde el hogar Era muy sólida Hasta tal punto Que por darte una muestra Yo no le podía Decía a mi papá Papá Me llevé Tres materias No No era así El nivel educativo De una sociedad Marca El nivel De progreso Que te vas a mirar Porque el saber El conocer Es poder Por eso Cuando se nombran El mariquita Sánchez de Thompson El magisterio El nacional La escuela de comercio Bachiller El departamento De aplicación La nocturna Todos Refieren A un denominador Común La gran labor Desarrollada Por grandes Docentes Y vecinos Para que los jóvenes Pudieran estudiar Y crecer Como mejores personas Rapachean y lonas Tanques bolsa Tanques australianos desmontables Comederos para fitplots Fundas para fardos Celdas australianas Lonas para transporte Y maquinaria agrícola www.rapachiani.com Nuevo desafío Nos proyectamos al mundo Con la vuelta a clases No olvides que es muy importante Tener al día Las vacunas correspondientes Al calendario único De vacunación Para niñas y niños De 5 y 6 años Triple viral Triple bacteriana celular Polio y varicela Son gratuitas Y se aplican Sin pedido médico Te esperamos En nuestros centros Periféricos de salud Municipales Para revisar tu carnet Y completar El calendario de vacunación En Barrio Sur General Paz y Quintana De 7 a 13 horas En Barrio Sabatini Rauson y Saavedra De 7 a 17 Y en Villa Argentina Hernández 1746 De 7 a 17 horas Las vacunas Nos protegen a todos Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Marcos Juárez Corría la década del 1950 Y Marcos Juárez Comenzaba a vivir Una gran actividad industrial Y por razones De índole económica Muchos adolescentes A veces tenían Que abandonar La escuela secundaria O directamente No la iniciaban Porque debían Trabajar Para ayudar A sus familias Es por ello Que un grupo De docentes De los colegios De comercio Y bachiller Decidieron fundar Una nueva escuela secundaria Que pudiera brindar clases En horas de la noche Y esa escuela nocturna Será el motivo De nuestro próximo encuentro Porque Marcos Juárez La semana que viene Les cuenta su historia Hasta entonces Gracias por la compañía ¡Suscríbete al canal!